Aquí tengo el reporte que llegue la mayoría de sus cojeres. Claro que sí. Gracias a ustedes. Ya tenemos otra gente, ¿verdad? Me da mucho gusto. Gracias a ustedes. Me da mucho gusto. ¿Qué es lo que está aquí? Todo mismo ingenio. Muchas gracias. Es desde aquí, de Santo Domingo Ingenio, poder mostrar a toda la sociedad mexicana lo que se viene haciendo en la labor de reconstrucción, particularmente de las viviendas. ¿Cómo se está apoyando la reconstrucción? Con dos vías. Directamente la gente puede autoconstruir su vivienda. Con la asesoría técnica, porque hay grupos de Sedatus, ingenieros jóvenes, que les están apoyando en decirles cómo cimentar y cómo edificar su vivienda. Nuestra asistencia es generarles un prototipo o una serie de prototipos en la cual tengamos dos recámaras, siguiendo siempre los lineamientos de la CONAVI, nueve metros cuadrados por cada una de las recámaras, sala, comedor y su cocina. Algunos otros podrán optar por alguna de las empresas que se llaman empresas productoras de vivienda, para que sean estas empresas las que puedan hacer su vivienda y está ocurriendo aquí. Estoy aportando con lo que la ayuda que usted me dio, y es con lo cual yo estoy construyendo mi casilla. Esta es una loza de cimentación completa, porque ya estamos construyendo, y las personas así lo están subiendo, obviamente, construcciones que resisten los sismos. Los materiales que están proponiendo para estos prototipos son materiales térmicos, que incluso tienen aquí una temperatura, la de afuera, y por dentro se sienten frescos, y eso que todavía no tenemos techo, precisamente porque tienen ya los agujeros que además permiten hacer los colados también de una manera integral. ¿Para cuándo está su casa? Va a estar aquí en menos de 15 días. 15 días, muy rápido. Con todo y el techo colado. Muy bien. Gracias. Hemos hecho una convocatoria aquí en Oaxaca para que se integre un grupo de la propia comunidad con mujeres de la comunidad que sean supervisoras de la labor de reconstrucción. Mujeres vigilantes. ¿Cuántas vigilantes? Acá está el grupo de damas vigilantes a la reconstrucción. Y de lo que nos vamos a asesorar a través de este grupo de voluntarias es que realmente el apoyo económico se dedica a la reconstrucción. Para mí siempre es un privilegio y un regalo de la vida en este momento difícil por la que pasan muchas familias poder acercarme, poder comprometer el apoyo que el gobierno habrá de otorgar y sobre todo expresar mi mayor solidaridad, respaldo y apoyo para con las familias afectadas. Que Dios les bendiga a todas y a todos. Gracias.